Música En transparencia lo que intentamos es que los datos principales que más pueden interesar a los ciudadanos de la Junta de Castilla y León puedan estar accesibles de forma agrupada y de manera sencilla para los ciudadanos. Los datos abiertos son datos que obran en poder de la Administración pero que se ponen en unos formatos con los que resulte fácil trabajar para los ciudadanos o las empresas que quieran hacer aplicaciones nuevas o quieran cruzar datos. En participación lo que hacemos es publicamos la mayor parte de los anteproyectos de ley, los decretos en los que estamos trabajando, los planes, las estrategias, colgamos el documento y el ciudadano se puede descargar el documento, puede plantear ideas, puede votar ideas que hayan planteado otros y nos hemos comprometido también a que contestamos a todas y cada una de las sugerencias que hacen los ciudadanos. La apertura de las cuentas oficiales de la Junta de Castilla y León en Facebook, en Twitter y en Youtube. Consideramos que la Administración ha de seguir comunicándose con los ciudadanos y también con estas nuevas herramientas y desde luego en gobierno abierto entra de lleno esta propuesta. Ya disponíamos de un canal Youtube pero también hemos tomado la decisión de impulsarlo, modificarlo, que tenga ese diseño coherente con el resto de cuentas de la Junta de Castilla y León y creemos firmemente que en el lenguaje audiovisual es en donde más podemos demostrar esas nuevas maneras de comunicar el día a día, la acción de gobierno y otras cosas de información de interés que desde luego le preocupa, le preocupa y le interesa al ciudadano. ¡Gracias!